...información en vivo y estamos en la avenida Guaylas, exactamente con los trabajadores de los penales de Santa Mónica, Virgen de Fátima y el penal anexo de mujeres de Chorrillos, quienes están ocupando parte de la vía vehicular como el segundo día de protesta indefinida que vienen realizando desde ayer, exigiendo mejoras salariales. Hay que recordar que ayer ellos enfrentaron a la Policía Nacional, que incluso tuvo que arrojar bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes. Vamos a conversar con Ángel Yancari, el secretario general del Sintra. Muy buenos días, bienvenido a Exitosa. Debido a la paralización que ustedes están realizando, se han restringido las visitas a los penales. Así es. Nosotros como sindicato hemos tomado una medida de fuerza en la modalidad de huelga nacional indefinida, en donde los 68 penales a nivel nacional están cerrando filas. Solamente van a ver los tres puntos básicos que por ley les corresponde. Solamente el tema de alimentos, el tema de salud y el tema de la seguridad. Esos tres puntos básicos nosotros estamos garantizando. Sin embargo, las demás actividades adicionales como visita de abogados, visita de familias, ingresos de paquetes, todo eso está completamente suspendido. ¿Ha tenido algún nuevo acercamiento con el Ministerio de Economía o el Ministerio de Justicia respecto a sus demandas? Sí. Nosotros hemos hecho una serie de plantones en el Ministerio de Economía, porque tenemos un proyecto del RIN ahí, que hasta ahorita ha avanzado y ya llegó a su trámite. Pero es el mismo Ministro de Justicia quien tiene que sustentar y buscar la viabilidad para que esto se concrete. Los servidores penitenciarios en la Ley 29.709 tenemos más de 12 años estancado en nuestra remuneración íntegra mensual. Está 12 años y no ha tenido ningún solo reajuste hasta la fecha. Es por eso que estamos pidiendo solamente un tema de reajuste por todos estos años que prácticamente hemos estado olvidados. Adicionalmente a ello, el tema del presupuesto, estamos pidiendo también el presupuesto para que el personal que se encuentra en la Ley CAS y 276 puedan seguirse incorporando a esta nueva Ley del Servidor Penitenciario. Muchas gracias. Muy amable. Y Jesús, es importante recalcar que hoy era día de visitas, mañana también es día de visitas. Sin embargo, todo ello ha quedado suspendido debido a esta huelga indefinida que vienen acatando los trabajadores del INPE y que se está replicando además a nivel nacional. Ya a esta hora de la mañana están ocupando casi toda la Avenida Guaylas. La Policía Nacional en cualquier momento les ha indicado que va a tener que retirarlos y probablemente se van a registrar enfrentamientos como los suscitados el día de la importación que tenemos desde Chorrillos. Contigo.